Muy buenas a todos mi gente, que tal estamos el día de hoy, sean ustedes bienvenidos de nuevo al canal de CryptoJams muchachos En esta oportunidad tenemos un nuevo Binance Learn and Earn donde vamos a poder participar, aprender y ganar criptomonedas completamente gratis muchachos Tenemos la criptomoneda BNB, BUSD, Algorand y también tenemos Poliex, 4 criptomonedas que posiblemente podamos ganar y llevarnos algunos cuantos dolaritos completamente gratis Bueno familia, antes de comenzar es importantísimo invitarlos para que se suscriban, activen la pequeña campanita de notificaciones, destrocen ese botoncito de like muchachos Y vayan a las demás redes sociales para que me sigan, específicamente Telegram porque estamos todos los días compartiendo nuevas y mejores criptobox Fuera de todo esto mis muchachos, recuerden que semana tras semana traemos nuevos videos, nuevo contenido, nuevos eventos, nuevas plataformas para ganar dinero completamente gratis Faucets, juegos y lo demás, todo para ganar dinero y sin la necesidad de invertir dinerito en ello Ahora si muchachos comenzamos con este nuevo evento, el evento fue anunciado el día 5 de diciembre y teníamos la posibilidad de participar por estos 4 cursos El primer curso es el de BNB, el segundo de BUSD, el tercero es de Algorand, el cuarto es de Poliex muchachos Pero este de Poliex solamente está disponible para las nuevas personas que nunca hayan hecho staking dentro de la billetera de Binance Earn Listo, ya si ustedes familia y lastimosamente ya se habían utilizado esta herramienta en Binance no van a poder participar por esta moneda Listo, una vez ustedes participen y pasen este quiz, obviamente les dejaré las respuestas en la descripción del video Cuando les entreguen la recompensa va a estar bloqueada por un total de 5 meses o 150 días y van a tener una PR del 100% Es decir que van a sacar más monedas de lo que les está pareciendo en esta parte de aquí Actualmente estas 10 monedas de Poliex son aproximadamente 1 dólar con 8 centavos Con 80 centavos, perdón, pero ya con esto creo que sean casi hasta los 2 dólares con 50 las recompensas Listo muchachos, algunas cuantas limitaciones, nada, solamente completar la verificación KYC Y vamos a poder entrar literalmente aquí a participar por estos eventos Listo, es bastante fácil, bastante sencillito mis muchachos, no se preocupen Ahora, una vez nosotros hayamos terminado de rellenar el formulario, cierto, y completar el quiz Muchachos, nos demoraremos un total de 48 horas hábiles para que Binance nos pueda entregar las recompensas Listo familia, es bastante fácil, solamente terminamos el quiz, esperamos máximo 2 días Y una vez esperemos los 2 días, se nos va a ir directamente nuestro dinero a la billetera spot Bien muchachos, una vez le demos clic aquí donde dice Binance, Learn and Earn Nos va a llevar directamente a esta pantalla de Binance, cierto Todos los cursos que tiene Binance, donde podemos ganar criptomonedas completamente gratis ¿Qué es lo que pasa muchachos? Que de la de BNB y la de BUSD, si le damos clic en iniciar curso Lastimosamente ya reclamaron todas y cada una de las recompensas Así que no podemos participar por estos 2 cursos de aquí Es una lástima porque en el de BNB nos daban 50 centavos de dólar en BNB En el de BUSD también nos daban 50 centavos de dólar Pero actualmente tenemos, digámoslo así, 3 activas Listo, la primera es el de Algorand Donde vamos a poder ganarnos 2 criptomonedas de algo, cierto 2 tokens de algo, esto es equivalente a 50 centavos de dólar actualmente Los de Poliex, miren que los que puedan participar Van a poder participar por casi 1 dólar con 80 centavos Y los de True Fight, si ustedes aún no se han visto el video Aquí en mi canal de YouTube hay un videito sobre True Fight Solamente que no me acuerdo en qué parte está este BNB Por ahí está familia, nada más tienen que buscarlo Y a mí ya me pagaron ese evento Listo, por el momento familia Comenzamos entonces con el de Algorand Es bastante fácil Si ustedes desean ver las dos páginas Véanlo, pero en la parte de aquí arriba Vamos a poder iniciar el curso Una vez terminemos las dos páginas de al menos visitarlas Listo, bien muchachos Comenzamos, son 10 preguntas Ya tenemos las respuestas claramente por aquí Que se las dejo en la descripción Pero algo familia que es importante Y es que probablemente nos aparezcan las preguntas En desorden Listo muchachos, probablemente nos aparezcan en desorden Entonces voy a completar el quiz y vuelvo con ustedes Y bueno familia, una vez terminemos de responder todo el quiz Que como les digo, está en desorden Es decir, muchachos Miren que en esta parte de aquí La pregunta número uno En mi oportunidad sí era la pregunta número uno Pero después de eso se va partiendo aquí En diferente orden Entonces tienen que estar muy pendientes A la hora de responder las preguntas Listo De igual manera si ustedes responden mal Van a poder corregir las veces que ustedes deseen Hasta que entreguen todas y cada una de las respuestas en orden Listo Vamos a poner aquí los resultados Y en esta oportunidad Quiz completado Mis muchachos Máximo 48 horas después de que terminemos de rellenar el quiz Como les dije Vamos a poder familia Venir aquí y reclamar esas moneditas Listo Ya para el tema por ejemplo Muchachos de True Fight Como les digo Vengan aquí a buscar el videito de True Fight Porque por aquí está Veanlo precisamente aquí está mis muchachos Hace tres semanas Todavía está disponible Pueden venir a participar Así que excelente Y la otra familia Es el de Poliex Yo no puedo hacer el de Poliex Cierto Miren que yo en esta oportunidad No puedo participar Porque yo no soy elegible para la promoción Pero tranquilos muchachos Porque también son 10 preguntas Y las respuestas Ya están directamente En la descripción de este video Y también estarán en mi canal de Telegram Y bueno familia Eso realmente sería todo Lo que teníamos preparado Por el video del día de hoy Una lástima Que no alcanzamos A participar por los BUSDs Y por los BNB Porque nos hubiéramos llevado Un dolarito extra Pero yo creo que de igual manera Llevarnos estas dos monedas O al menos La moneda de Algorand Que son 50 centavos de dólar Por completar un quiz Que es bastante fácil de responder Creo que estamos bastante Bastante bien Hasta luego muchachos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!